¡Hola! ¿Qué tal? Pues muy guay de tener otros minutitos aquí. Mejor a tu padre. Puede ser que ayer le hicieras lo mismo a Stupa y me, ¿no? ¡Qué luces hay, por Dios! Algo quemado. Ya más de enfermo, pero creo que mi ansiedad cada vez va peor. Son las 10 y embarco 11.55. Bueno, como os contaba en el anterior vlog, cuando estábamos en Valencia, en este torneo tenemos la mala suerte de que se enfrenta en Carolina Navarro con Marina contra la Porto y Bea. Así que, bueno, pues mala suerte. Viajamos a Dusseldorf para ver al menos el primer partido sentado desde la grada. Esto es una situación que ya conocéis, creo, que ya os hemos contado. A ver, mi academia no es muy grande, realmente. Considero que es mediana tirando a pequeña. Tenemos unos 20 jugadores, 25 jugadores. Pero profesionales, realmente que se dediquen a esto, son 7-8. Y de chicas, pues fíjate la mala suerte. Tenemos tres que compiten, que se puedan llegar a enfrentar. Marta Arellano, Laporto y Karol. Y nos ha coincidido. En este caso, mi código es que ni yo, ni nadie de mi equipo, ¿vale? David y Charlie, que entrenamos cada día con ellas, nos vamos a sentar en contra de ninguna de las dos parejas. Es una faena, en realidad, porque yo sé todo. Tanto yo como mi equipo sabemos todo sobre el estado de las jugadoras, la confianza. Bueno, es mi manera de gestionarlo. Así que ese primer partido lo voy a ver desde la grada. Hoy vais a ver que entrenamos y todo eso. Pero es una poco faena, ¿no? Molaría que, ante la duda, pues oye, por lo menos se enfrenten a otras rivales. Pero es lo que haya. Así que nada, volamos a Dusseldorf y espero que paséis un buen ratito durante este vlog. Os voy contando cosas. ¡Qué cagada ese momento en el que llegas tarde al avión y te dejan sin la maleta de mano! Nos han quitado todas la maleta de mano. A casi todos. ¿El paletero no lo habéis perdido? Paletero y... Maletas al horno. Maletas al horno mal. Y la mía está rota de la última vez que me la bajaron. Ahora la vais a ver caer por ahí. No, por favor. Pero llevamos palitas. Por si se pierde, hay palas. O sea, el truco del jugón, llevar la pala y una muda al menos en el paletero, por si acaso. Importante. Porque si no estás al horno, mañana juegas cola. No es mi caso. Talabán va a jugar con la mano. Así que nada, es lo que tiene. Es que no, me odio hacer cola, pero luego pasan estas cosas. Así que ponedme un negativo. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Cómo estás? No. No. No va a eso. ¿Todo bien? Lo vemos, claro. Es que me encanta, ya lo saben. Así que os mando un besito. Muy bien. ¿Tú, Agendrala? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Pues muy guay de tener otros minutitos aquí. Mejora tu pádel. Un placer teneros, ¿eh? Estáis haciendo muy bien. Y ahora a seguir. A seguir. Tenemos mucho que mejorar, pero estamos a tope de ilusión. ¿A que sí, Leona? ¿Qué tal cuadrido tenéis en Düsseldorf? Pues... Os estamos esperando. Bueno, nos vemos en las pistas. Os estamos esperando aquí el jueves. Casualmente se va a perder una de estas maletas. Se va a perder una de estas maletas, la que lleva las palas, ¿eh? Se va a perder y no van a poder jugar. Vale. Nos vamos en Düsseldorf, equipo. La verdad que me llama la atención, según veníamos, nos han traído los coches, los Cupra de aquí de la organización, que de hecho son, si no me equivoco, los mismos que nos cuidaron en nuestro torneo de Viena y venían rapidito. Yo sé que aquí están las autobahn, no he mirado si en el recorrido había alguna que no tienen limitación de velocidad. No sé si en las que hemos venido había limitación o no, pero íbamos a 150, así que entiendo que sí. Me ha llamado la atención. Ahora tengo un rato que voy a aprovechar para trabajar. O sea, tengo una oficina magnífica, mirad. Espectacular para trabajar aquí tranquilito. Creo que compartiré con Juan Alday, que de hecho me acaba de escribir ahora. Porque escuchar ahora Sandra y luego me quedan los entrenos de las chicas y nada, es un jale de inno, ¿no? Un jale de inno, ¿no? ¿Eres de los que también ponen las notas a alta velocidad o no? Venía yo pensando que en Alemania el tiempo iba a ser un poquito más fresquete, pero nada, nada, estoy como en Madrid aquí, pantalón corto y camiseta corta. Está un tiempo buenísimo. Nada, tráfico intenso aquí en Düsseldorf. Se va mejor andando por lo que veo que en coche. Y la verdad que el hotel, no sabía yo si lo había sacado muy lejos, pero no está andandito. Está muy cerca. El chico de la recepción, de hecho, me ha dicho cuando me ha visto, súper amable además, que por aquí han pasado ya muchos más de Padel. Así que me imagino que todos los de las previas han estado alojados en mi hotel. Ahora tenemos en Weird Padel el entrenamiento. Parece ser, de hecho, que se están jugando ya allí partidos de cuadro principal. Creo que en las sedes internacionales hay menos arena, menos pabellón, que en torneos con sede nacional o, bueno, que quizá están más acostumbrados a organizar eventos de Padel. Pero bueno, nada, ahora os cuento desde allí. Bienvenida al vlog. ¡Hombre! ¡Otra vez! ¡Bienvenida a la vlog! Esto se está conmigo de una costumbre, ¿eh? Hombre, claro. Al final me va a sacar de verdad. Obviamente. ¿Qué tal? Bien. Pues nada, aquí estamos. ¡Buenos días! ¿Morgén? ¡Buenos días! ¡Danke! No, no. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿No? ¿Y es danke? ¿Es gracias? ¿No? ¡No! ¡Danke! ¡Danke es gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Lo estoy diciendo bien? ¡Dax guten! Pero vamos, no tiene mucho que ver. Para mí no tiene nada que ver con el sueco. Pero bueno, es muy difícil, ¿eh? El alemán. Sí. Así que nada, esperemos que no sea difícil en la pista. Eso, eso. Marina está así escondida. ¡Hala! Yo no sé nada de alemán. Bueno, yo sí sé decir. Min Name ist Carolina. Correctamente, sí. Correctamente. ¡Hastao! Así que nada, nos vamos a entrenar. Bueno, pues todo, o sea, la de jugadores, como podéis ver, fisioterapia, demás. O sea, nos han metido dentro de pistas de pádel individuales. Creo que es una pista de pádel individual esto, ¿no? Pista individual zona de jugadores, pista individual fisio, pista individual zona de calentamiento. Es verdad. Tengo las pistas de juego, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Parece en Skate Room. Es como un Skate Room o como el campeonato del mundo de globos de Ibai, ¿no? Con obstáculos. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien. ¿Qué tal va la temporada? ¿Cómo nos ha llevado? Bien, bien, bien. Con cambios. La verdad que temporada típica. Porque además yo, bueno, creo que ya sabes que yo soy de proyectos. Pero bueno, creo que esto cada vez está más difícil. Pero a nivel personal muy contento. Nos alegramos de aquí de mejor a tu padre. Por cierto, seguidme a esta chica. Sí, aunque ya seguro que sí. ¿Cómo preparas un torneo cuando viajas así a uno internacional? ¿Haces algún cambio de algún tipo o algún truco o manía que tengas? ¿Cuándo viajas? No, la verdad es que intento llegar antes para aclimatarme por el tema, bueno, pues si hay cambio de horario, en este caso no hay, pero si hay cambio de horario, pues intento llegar un poquito antes. Y luego también para el tema de la pelota, que parece que no, pero se nota mucho. Ya os he contado otras veces que la manera de entrenar nos dan, dividen la pista en dos mitades, en una mitad entrenar una pareja, en la otra mitad de otra pieza. Así que tenemos ahí a Karol y Marina jugando en paralelo y a la Gemes en la otra media pista. Y en la otra pista, a la vez, casualmente, hoy en todo coincide en este viaje, tenemos a Laportu con Bea Caldera entrenando contra Orsi y Carla Mesa. Así que nos vamos, me voy turnando de lado a lado. Buenos días a todos, vaya careto que llevo hoy. Arrancado a las 7 de la mañana, pero he tenido un compañero de habitación, no me ha dejado de dormir, todo el rato hablando de pádel. ¿Qué pasa Juan? Sí, suelo, solo soy muy conversador. Nada, es broma. Hoy compañero de habitación de lujo y bueno, pues arrancamos con el día. Yo solo tengo un partido porque lamentablemente se enfrentan entre ellas, pero Juan tienes cinco, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo a las tres parejas alemanas y dos partidos míos. ¿Cómo es para los alemanes competir en World Padel Tour? ¿Cómo lo llevan? Bueno, están muy emocionados, encima uno les toca vela, lo cual está que no duerme hace tres, cuatro días. Están muy emocionados, al final el pádel acá poco a poco va mejorando y ser estrellas por un día les gusta mucho. ¿Juegan en central? Sí, sí, todo en central. Bueno, ¿y tú con el alemán cómo vas? Más que dan que no he salido, ya me cuesta el inglés, imagínate el alemán. Bueno, pues oye, que haya mucha suerte con los tuyos. Esperemos que sí. Seguidme aquí a Juan, que os dejo el Instagram y redes sociales de la Academia y suerte con el día. ¡Venga! Una parte no negociable de los viajes es hacer ejercicio, porque me paso el día sentado coacheando partidos, no puedo jugar al pádel. Las pesas, el blog de Yaluca, por cierto, lo dejo por aquí, cuando estuve en casa de Yaluca Baki era una broma, que lo de las pesas pequeñas no lo dije en serio. Pero aquí sí que son verdaderamente pequeñas, así que no me dan para entrenar mucho la fuerza, así que a correr, por lo menos a correr. Bueno equipo, ayer la verdad es que no grabé mucho más. El partido entre Karol y Marina y Portu y Bea fue 7-6, 6-7, 6-4 a favor de Portu y de Bea. Se decidió por nada, súper apurado, la verdad que verlo desde fuera, bueno, corazón dividido, os podéis imaginar. Pero bueno, lo cierto es que fue un buen partido, fue muy ajustado y nada, una tenía que ganar, la otra tenía que perder. Así que no me quedaron muchas ganas después del día de ayer de seguir grabando. Hoy ya estamos en jueves y Bea y la Portu Juan contra Alejandra y contra Sofi, así que tenemos ahí ese duelo portugués en el cruzado. Gente, estamos aquí con Ana, con Claudia, partido a tres sets que se están jugando Castelló y contra Victoria y Claudia. Claro, esto, Ana ha hecho ya, ¿cuántas entradas en calor llevas? Por lo menos una llevo, que al final del segundo set, el partido de antes iba casi terminando, entonces nos fuimos a hacer un poco de movilidad, desplazamientos, pero después como ha ido el tercero nos paramos un poquito. Y ahora a esperar y volver a hacer todo de nuevo. Puede ser que ayer le hicieras lo mismo a estupa y dinero. Claro, ayer íbamos set abajo y el segundo justito, justito, y miraba a los chicos calentando y dije para mi propia, no, todavía falta un set. Así que nada, para los que estáis ahí, antes de los partidos hay que calentar, hay que entrar en calor, que se nota un montón, se nota, se nota, se nota un montón, sí. Siempre hay que calentar, siempre. Así que nada, nosotros nos quedamos un ratito y entramos ahora a pista. ¿Puedes repetir eso? Sí. Angelote. Friend, friend, ángel. Friend, Juan Alday. Friend de f***. Angelote. ¿Y? Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, gente, ya en la central. La verdad, perdieron Bea y Porto en el tercero, jugaron muy buen primer set, segundo set, Ale y Sofía son muy buenas y consiguieron llevarse a su terreno el partido. Así que, o sea, mi cara es lamentable, un poco cansadete, pero disfrutándolo mucho, dar las gracias. Punto número uno, los chicos del transfer, o sea, qué guay es la gente que le pone pasión a su trabajo. Nos han tratado espectaculares, porque hay distancia entre la central y el club y espectacular. Y, oye, qué bonita está. La verdad que va a ser una pena que no voy a poder estar sentado en banco, en central, en este torneo. Pero, qué bonito. Os voy a dejar unas imágenes ahora para que lo veáis. Deciros, qué calvario también para sacar los vuelos. Madre mía, nos ha costado muchísimo sacar los vuelos para volver a España. Creo que para venir para acá fueron como 80 euros y los de vuelta estaban en 500. O sea, madre mía. Creo que costaba igual irse Dusseldorf Madrid que Punta Cana. Pero bueno, cosas del directo. Lo de Felipe hablando inglés. ¿Puedes dejar de enseñar palabrotas a la gente? No, no, es de work, 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 no, no work, no work, no work. Es que está diciendo una palabra que no la puede decir porque te censuran el canal. Mientras no la digas en español, ya has dicho antes. Por favor, Riu, edítame esto que me van a desmonetizar el canal. Por culpa de este tío. Sabe cuatro palabras y una de ellas es una palabrotas. ¡Gracias!